Hola chicos y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un entrego más de Rencontre 2. Hoy quiero mostrarles un final de la segunda temporada de creatividad colaborativa. De verdad, muchas gracias a todas por el apoyo. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. A las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo para todas y un beso muy grande. Este va a ser un video prácticamente dedicado también a todas esas chicas que muchas veces me han escrito que es cómo ponerle precio a los materiales. Bueno, y para esta ocasión le vamos a dejar este hermoso video de nuestra amiga y colaboradora que se une a esta iniciativa de creatividad colaborativa. Como muchos la conocen, se llama Giselle Jiménez. También la conocemos como Giselle Asesorios. Bueno chicas, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal, le den un like y activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden, es muy importante que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestros videos y que nos sigan en todas las redes como el Rincón de Roxy. Bueno chicas, sin más preámbulos, quiero ganar el video de Giselle que hizo con mucho amor para ustedes. Espero que por favor lo disfruten, que lo estudien y que también puedan aprender mucho a través de su enseñanza. Bueno chicas, me despido, nos vemos en otra entrega de la tercera temporada del Rincón de Roxy. Bye, se les queda a todas, aquí la dejo con Giselle Asesorios. Ya saben, suscríbanse al canal y también visiten el canal de Giselle Asesorios que también lo tienen en YouTube y también lo pueden conseguir en Instagram. Bueno, nos vemos y los dejo con Giselle Asesorios. Hola, hola a todas las amigas del Rincón de Roxy, ¿cómo estás? Mi nombre es Giselle Jiménez y estoy por aquí para compartirles algunos tips que a mí me han funcionado para colocarle los precios a mis productos. Fíjense, el tema de los precios es un tema muy controversial, un tema a veces de mucha preocupación para todos los emprendedores, ya que de ahí depende, pues que también nos vaya económicamente y definitivamente es un tema muy importante. Quiera Dios que tú tomes tiempo para que puedas hacer algunos ejercicios y puedas determinar efectivamente cuál es el costo de tu producto para que puedas ponerle el precio justo sin remordimientos, pero que eso te vaya a generar ganancias. Porque trabajamos para ganar, no trabajamos ni para sentirnos cansados ni para lo hacemos como hobby. Bueno, si tú lo estás haciendo como hobby, pues entonces no necesitas ponerle precio a tu trabajo porque es un hobby para ti. Pero para todas aquellas que lo quieran hacer como un trabajo, como una fuente de ingreso o aquellas que lo están realizando con la intención de que eso se, o sea, eso represente una fuente de ingreso fuerte para tu casa, para tu familia, para tu vida personal, pues tienen que tomar en cuenta estos tips. Lo primero es que tú debes listar todas las cosas que representan tus gastos, es decir, no solamente los gastos directos de la pieza que elaboras, sino todos tus gastos, porque si procuras que este ingreso pueda cubrir tus gastos, pues tienes que asegurarte de calcularlos bien. Vas a anotar cuánto pagas de casa o de préstamo, cuánto pagas de combustible o de pasaje, cuánto pagas de bus, es muy importante, y todos esos gastos, ¿verdad?, que tienen que salir de aquí. Esto es para aquellas chicas que se están dedicando a esto a tiempo completo, es decir, que no tienen otros ingresos, para que puedan sacar de aquí, pues, el dinero suficiente para poder cubrir con todas aquellas cosas que tienen que pagar mensualmente. Entonces, después de que tú hayas listado cuáles son todos tus gastos, pues debes asignarte un salario. Vamos a suponer que tus gastos mensuales son de, no sé, $25,000 pesos. Si tus gastos mensuales son de $25,000 pesos, pues tienes que asignarte un salario que cubra todos esos gastos. Entonces, vamos a suponer que te pones un salario de $30,000 pesos. Tienes gastos fijos de $25,000, te pones un salario de $30,000. Muy bien. Entonces, ya tenemos definido tu salario mensual, que serían $30,000 pesos. Ahora, vamos a alistar todos los gastos que sí son directos del trabajo que estás desempeñando. Por ejemplo, toda tu materia prima, todas tus herramientas, tu lugar de trabajo. No sé si tienes que pagar alquiler en el lugar donde estás. En fin, todas esas cosas que sí son directas de este oficio, ¿verdad?, que estás desempeñando, pues, también la vamos a listar. Y vamos a dividir la totalidad entre los 30 días del mes o entre la cantidad de días del mes que tú laboras. Vamos a suponer que estás laborando 25 días al mes. Si ese monto de todos esos gastos te dio, vamos a suponer $5,000 pesos, pues, entonces, tú vas a dividir esos $5,000 pesos en 25 días. Y ese total lo vas a dividir entre tus horas de trabajo. Vamos a suponer que tú estás dedicándole a este trabajo 5 horas diarias. Pues, pues, vas a dividir eso que te dio por 5 horas diarias. ¿Para qué? Para así llegar al monto más pequeño. Es decir, sepamos cuánto vale cada hora de tu trabajo. ¿Por qué? Porque si una clienta te pide hacerle un juego de aretes y ese arete te lleva toda una hora hacerlo, ya tú sabes que tu tiempo laboral de ese arete es lo que te dio ese cálculo. Bien, porque muchas veces le ponemos el precio a nuestros productos o a nuestras piezas de acuerdo a los materiales que gastamos y no debe ser así. Porque nosotros no estamos vendiendo materiales, estamos vendiendo una pieza acabada que nos tomamos tiempo que le dejamos de dedicar a otra cosa para hacer esto. Entonces, debemos de pagarnos conforme al precio que invertimos en cada pieza. Es bueno, es muy importante que puedas sacar cuánto vale tu hora laboral. ¿Cómo es que lo vas a hacer? Vas a sumar todos tus gastos más todos los gastos directos de tu negocio. Lo vas a dividir en 25 si es la cantidad de días que trabajas y eso a su vez lo vas a dividir en la cantidad de horas diarias que trabajas. Y ese monto que te dé, eso es lo que vale una hora laboral. Vamos a suponer que esa hora laboral te dio 300 pesos. Suponiendo que sean 300 pesos. Ahora vamos a calcular tu materia prima. ¿Cómo se calcula la materia prima? Bueno, ahora hablo un lenguaje directo para bisuteras, ¿verdad? Para chicas que se dedican a fabricar accesorios hechos a mano. Usted sabe que compramos las mostacillas o en fundas de gramos, o sea por gramos, o la compramos en tubo. Pues usted le tiene que poner precio a cada cantidad de mostacillas. La forma en que yo la mido es con una tapita. Yo he hecho mostacillas en una tapita y a esa cantidad le pongo un precio. ¿Por qué? Porque es difícil calcularlo de otra manera. Ya que nosotros no usamos un tubo de mostacillas en casi ninguno de los proyectos. Sobre todo cuando se trata de solo aretes. Es difícil que un arete, hay aretes que se llevan todo un tubo de mostacillas, pero no la mayoría se lo lleva. Entonces, si tu arete se lleva un tubo, bueno, pues tú sabes, tú le vas a calcular lo que cuesta el tubo. Pero como casi, o sea, como no todos se llevan todo el tubo, yo le pongo un precio a cada tapita de mostacillas. Que también yo divido todos mis materiales con un precio. Por ejemplo, la sarta de cristal. La sarta de cristal, no todos los proyectos se llevan una sarta completa. ¿Qué yo hago? Yo le pongo un precio a cada cristal. Por ejemplo, le pongo un peso a todos los cristales. El número 4, el número 6, el número 8. Le pongo que cada uno vale un peso. Le estoy dando un ejemplo. Entonces, tú vas a sumar tu tapita de mostacillas. Si usaste una tapita, vas a usar tu cantidad de cristales. Si usaste 10, pues ya sabes que hay 10 pesos. Al hilo, si es far, si es nylon, si es mimo, el hilo que sea. Yo le pongo un precio a cada yarda y calculo cuántas yardas empleo en cada pieza. Entonces, a todos mis materiales, a toda mi materia prima, le coloco un precio. Al hilo le coloco un precio, o sea, al detalle. A mi mostacilla, a mis topos o base de arete, a mi aguja. Yo le calculo una aguja a cada proyecto. En fin, tú vas a dividir todos tus materiales y a todos le pones un precio. Para que tú sepas qué cantidad de materia prima en dinero invertiste en cada pieza. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo un arete X. Vamos a suponer el Cassandra. El Cassandra se lleva una sarta de cristal. Se lleva unas cuantas tapitas de tubo de mostacilla. Se lleva unas 3, 4 yardas de hilo parela. Se lleva una base de arete. Entonces, yo calculo mi base de arete, las yardas de hilo con el precio que le puse, las tapitas de mostacilla con el precio que le puse y la cantidad de cristales con el precio que le puse. ¿Y qué voy a hacer? A ese total le voy a sumar mi hora laboral. Depende de qué tiempo yo le invertí a esa pieza. Por ejemplo, si tu hora laboral es 300 pesos y tú le invertiste media hora a esa pieza, pues entonces la hora laboral o la mano de obra de esa pieza serían 150 pesos. Tú le subas esos 150 pesos a tu materia prima y entonces tienes el costo del producto. Ahora, ¿dónde está tu ganancia? Tú le vas a poner una utilidad a ese precio que dedujiste. Entonces, tu utilidad, mi recomendación es que sea de un 30%. O sea, que tu ganancia sea de un 30%. Chicas, yo le estoy dando consejos si usted quiere hacer de este oficio, de esta labor, su fuente de ingreso principal. Hay muchas chicas que están haciendo visutería, muchas chicas que están haciendo manualidades, pero han pasado años haciendo eso y no han podido construir un negocio. ¿Por qué? Porque no le han puesto el precio justo a sus piezas, lo han devaluado. Y eso ha hecho primero que la gente le pierda el respeto a la visutería, pero también ha hecho que usted no gane nada. Y estamos trabajando, todo el que trabaja, cualquier cosa que trabaje aún, ame lo que esté haciendo, necesita recibir una paga. Porque si no, no tiene ningún sentido siempre y cuando usted lo esté haciendo con el fin de generar ingresos a través de ese oficio. Entonces, es muy importante, les concluyo diciendo, muy importante que te asignes un salario, que puedas determinar cuáles son los precios exactos de la materia prima que estás utilizando para cada pieza. Y, por supuesto, que te pongas, o sea, que puedas deducir cuál es el costo de tu hora laboral. Para mí, en una pieza, lo más importante es cuánto tiempo le dedicaste. Para mí no importa si yo usé 100 gramos de mostacilla. Y eso para mí no tiene tanto valor como el tiempo que yo le dediqué. Porque una hora, dos horas, tres, cuatro, cinco, seis horas que yo me dedique a sentarme, a hacerle un trabajo a una clienta, son horas que yo dejé de hacer otra cosa que también amo hacer para hacer esto. Entonces, se convierte eso en un trabajo. Entonces, lo más importante, y es bueno que te vayas con esto, lo más importante es tu tiempo. No importa, si no consigues el cliente que esté dispuesto a pagar por eso, pues no es tu cliente. No ama tu trabajo y no es tu cliente ideal. Mi invitación, finalmente, es que tú, primero, por supuesto, amar lo que hacemos. Este oficio es encantador y quienes lo hacemos con amor se nota, porque las piezas quedan diferentes cuando le ponemos todo nuestro amor. Pero como le pusimos todo nuestro amor y le hemos dedicado todo nuestro tiempo, debemos de darle el valor justo que tiene y ofrecérselo al cliente de la manera más adecuada. Otra cosita que te puedo decir es que mientras más valor le agregues a tus piezas, más la persona está dispuesta a pagar por ella. Una buena presentación, una buena cajita, una buena fundita, una linda tarjetita, todo eso son detalles que probablemente tú no los cobras. O sea, tú no le dices al cliente, mire, y por la tarjetita y la fundita son 30 pesos más. A lo mejor tú no se lo dices, pero si tú lo incluyes en tu precio, el cliente lo va a dar con mucha felicidad porque él se va a sentir conforme con lo que le entregaste. Ah, y otra cosa, todos esos gastos es bueno que los sumes en tu precio para que se lo ofrezcas completo a tu cliente. Y el cliente, o sea, mientras más valor tú le pongas a tu pieza terminada una linda terminación, una linda presentación, todo eso va a sumar. Y yo te aseguro que tu cliente va a estar dispuesto a seguir comprándote, aunque hayan cientos más vendiendo lo mismo que tú. Si tú lo tratas con respeto, lo tratas con amor, con cariño, le haces una bonita presentación, una linda terminación, lo atiendes con decencia, estoy segura que ese cliente lo tienes ganado. Así que chicas, hasta aquí estos tips de cómo ponerle precio a nuestro trabajo. Realmente el tema es muy amplio, el tema es bien complejo y son muchos detalles que debemos de contemplar. Pero aquí les dejo algunas ideas que a mí me han funcionado y estoy segura que a ti también te van a funcionar. Que Dios te bendiga, estuvo contigo. Giseth Jiménez, un saludo a todas las amigas del Rincón. Gracias por ver el video.